Son concepciones distintas, entonces por eso entiendo que él plantee estas cosas. Lo otro, que también es importante, nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es mátalos en caliente. No queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos eso. O sea, no queremos la violencia, nosotros vamos avanzando, el propósito es conseguir la paz, que no haya violencia, bajar el número de homicidios, que podamos vivir tranquilos, vivir en paz y vamos avanzando. Pero no nos van a venir a dictar del extranjero lo que tenemos que hacer, ni en esa materia ni en ninguna otra. Porque México no es colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, libre, soberano.